El momento histórico de la televisión, por ahí muchos chicos no lo han visto todavía, es el día en que el grupo francés Mano Negra visita la TV Ataca, programa conducido por Mario Pergolini, tiempo atrás, Mario con pelo largo, y uno de los integrantes de Mano Negra aparentemente odiaba la televisión. En el puesto 10, un músico de Mano Negra que está hasta las manos y hace que Mario Pergolini se las vea negras. ¿Qué es exactamente? Es una mezcla de rap, rock... ¡Pero exactamente qué... Histórico momento de la televisión, cómo ha sido difícil y el propio Pergolini. ¿Qué es que hay que hacer ahora, ah? ¡Cul rato! ¡Cul rato! ¡Eh! ¡La cándela, la cándela, la cándela, la púcle de Mario! ¡Eh! ¡Eh! ¡Punto de lado! ¡Punto de lado! ¡Va, vos patiño! ¡O la ventana!